Llegar a 890 camas de un cuidado intensivo adulto es un nivel de gestión de la nación y el distrito importante para acompañar la respuesta a la emergencia de COVID-19. Las autoridades sanitarias en el mundo insisten que la solución está en el autocuidado, que debemos disminuir la velocidad de contagio, disminuir los casos limitará, evitará que las personas se contagien en grupos familiares completos y lleguen a las urgencias, a las hospitalizaciones y a las unidades de cuidado intensivo.